Música Muy buenas a todos, soy Secoa Y bueno, como sabéis, viernes de Moab Bueno, y tengo varias cosas nuevas que contaros Vale, bueno, lo primero Estáis viendo mapa de Doh Tour O algo así, no sé cómo se llama Novedad mi canal, he estado mirando Y no tengo ningún gameplay Nada, nada, absolutamente nada De este mapa Entonces, bueno, para los que no lo sepáis Pues bueno, os contaré un poco más del mapa Etcétera, etcétera Para los que no lo sepáis, bueno, ayer subí Moab en Terminal Que, bueno, posiblemente sea la primera Que se ha subido No se sabe todavía, pero Yo creo que puede ser de las primeras Si no es la primera, es de las primeras Vale, entonces, bueno, si no lo habéis visto Pues nada, os dejaré un link por aquí Para que paséis a verla y nada más Bueno, segundo que explicaros Pues con esta Moab Vale, pues será la Moab Número 30 del canal Entonces, ¿qué pasa? Después de 30 Moab Me está mirando y he dicho Bueno, pues como es un número así Digamos, redondo ¿Vale? Y para 25 Moab Pues no dice nada ¿Vale? Pues me he dicho Bueno, tenía aquí alguna con el asalto Con rachas de asalto Que estáis viendo Pues misil Predator El apoyo aéreo Y el Pace Lock ¿Vale? Como habréis visto normalmente Os he comentado bastante Cuando vayáis a hacer una Moab Con rachas de asalto Intentar poneros Lo que son las ventajas Tanto sea helicóptero O sea apoyo aéreo O sea Pace Lock ¿Vale? Que no sea tripulada por vosotros ¿Vale? Que como digamos Que no sea ni el Reaper Ni el AC-130 Ni nada de eso ¿Vale? El porqué El porqué Porque mientras que estáis Con el portátil Pues vais a ser bastante vulnerable Ya sea a un UAP A un radar portátil O a lo que sea ¿No? Bueno Recordaros que tampoco lo he dicho Como Porque más que nada Como os me imagino Que lo tenéis que saber La mayoría Llevo carroñero Línea dura y tirador ¿Vale? Y bueno Pues deciros De este mapa Que dentro lo que cae Es un mapa Que prácticamente ¿Qué deciros? Que me gusta poco Pues no decir que no me gusta Bueno Me gusta poco ¿Vale? Creo que así queda mejor Que decir que no me gusta Más que nada ¿Por qué decir que me gusta poco? ¿No? Como ya sabéis Normalmente os he ido Nombrando en los mapas Que suelo jugar O pues suelo contar Más o menos las virtudes O lo que son los defectos De cada mapa ¿No? Entonces bueno Como los que ya me conocéis Sabéis Me gustan los mapas Que son abiertos Que no tengan casas Ni tengan sitios así Para esconderse Como ya he dicho Muchas veces Ya sea Villa Eso ya sea Interchange Esos son los mapas Que digamos así Más me gustan ¿No? Son estilos abiertos Que digamos que tus rachas Pues Pues pueden valer Para algo ¿No? Realmente Que no tires un helicóptero Y se quede en media partida Mientras está el helicóptero Escondido en una casa Y tu helicóptero Pues bueno Se hincha a dar vueltas Pero no mata ¿No? Que es lo que me suele pasar A mi Como vais a ver ahora ¿No? Que tiro el apoyo aéreo Tiro el helicóptero He tirado el El payload ¿Vale? Y prácticamente Pues Matar Matar Lo que es matar Pues muy poquito La verdad es que muy poquito Deciros que dentro De la partida ¿Vale? Hay digamos Dos rachas muy buenas ¿No? La primera racha ¿Vale? Que a pesar de haber conseguido Pues ya te digo Dos misiles Predator Dos apoyos aéreos Haber conseguido Un payload Y haberme quedado A uno Del siguiente payload ¿Vale? Pues iba 21 a 0 ¿No? Entonces Te da a decir Como no Hostia Pues realmente Es que tiraste Dos apoyos aéreos Un payload Y dos misiles Predator Y vas 21 a 0 Y dices Que no te han matado Nada ¿No? Si prácticamente Llegar a los dos Payload ¿No? Serían 22 bajas ¿No? Sin contar las otras Dices Pues Es algo muy raro ¿No? ¿Sabes? Que dices Bueno Son esas típicas rachas Que bueno Alguien que no lleva Ojo ciego Pues se quedan En las casas Como ya sabéis Que es lo normal ¿No? Entonces Bueno La primera racha Como ya os he dicho A 21 a 0 Pues Prácticamente Me matan Sinceramente No sé a cuántos Me caería de la MOAB No lo sé Porque Es que no lo suelo Ni contar ¿Vale? Ya sean 7 8 10 5 Me da igual Lo único que sé Es que cuando te matan ¿No? Pues te da muchísima rabia ¿No? Porque estás ahí Como diciendo Hostia Estás en super racha Normalmente ¿Vale? Para los que me sigáis En directo Pues normalmente Cuando cojo Una racha buena No sé Me pongo en silencio Me concentro Entonces ¿Qué pasa? Me cuesta muchísimo hablar ¿No? Más que nada Por la concentración Esa que te digo Me concentro tanto Que es que no me sale Ni el hablar ¿No? Entonces Bueno Prácticamente Ahora es cuando me termine la racha Mato a uno más Que se había escondido Aquí arriba Ahora mismo Y ya Pues me quitan la racha ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Normalmente Ya sabéis Que cuando Te quitan las rachas Así Bastantes altas Pues Te da como un coraje Así que dices Hostia ¿No? Llevas toda la partida Así Para sacarte una bomba 21-0 Iba Para sacarte Digamos Una buena racha Y la acabas perdiendo Prácticamente Ya se había superado La mitad de la partida Total Que aquí Prácticamente Como que pierdes Un poco la toalla ¿No? Prácticamente Dices Hostia Que me ha costado Mogollón Llegar ahí Prácticamente Y ¿Sabes? Eso es que te digo ¿No? Que es como un bajón emocional ¿No? Te quedas así Como muy chafado Diciendo Hostia Y es que Me he quedado cerca ¿No? Pero bueno En esos momentos Que dices Bueno Te dura Por un minuto Más o menos Lo que duró aquí Que me matan Si son Tres veces más ¿Vale? Y ya vuelvo otra vez Fuerte A coger otra vez La racha ¿Sabes? Y ya Pues simplemente No pensando en la MOA Porque sinceramente Cuando Cuando empieza la racha La partida está Bastante avanzada Ya estáis viendo De 120 y pico A 83 Entonces ¿Qué pasa? Yo cuando normalmente Pasa de 100 Si No llevo un arma Digamos Un subfusil Así Un MP7 O algo así rápido ¿Vale? Pues Prácticamente Ya sé que La voy a tener Bastante difícil Porque En menos de 3 minutos Es bastante complicado ¿No? Por ejemplo Digamos que Mi MOA más rápido Ha sido de 3 minutos Simplemente ¿No? Entonces A ver Mucha gente Mira Joder 3 minutos Te estás quejando No me estoy quejando Simplemente digo Que hacer lo menos De 3 minutos Lo veo muy Muy complicado ¿No? Entonces Bueno Aquí tenéis Digamos Donde empieza la racha ¿Vale? Deciros que Dentro de lo que cabe Es una muy buena MOA Porque Sinceramente Para ser con racha De asalto Y no llegar a 3 minutos Y medio La verdad Es muy muy Buena MOA Sí que es verdad Que Pues que bueno Que los helicópteros Como ya he dicho antes Ya sea el apoyo aéreo El payload Pues prácticamente Me ayudan muy poco Entonces Tengo que tirar del arma Aparte Ya sabéis Que cuando vas con Con los helicópteros No triplados Pues Tienes que tirar del arma ¿No? Entonces bueno Momentos de locura Que ya habéis visto Que incluso he disparado Uno de mi equipo Ya No le he visto el nombre He dicho Eh Ojo Hay que matar a este Como sea ¿Sabes? Y luego ya le vi el nombre Y dije Usted Si es de mi equipo Eh Iba tan No sé como decir O Al igual iba tan Encegado ¿No? Si Al igual era encegado No se sabe Eso que dice Fuf Que vas a piñón fijo Allí Que ya no miras Ni Ni para los lados ¿No? Como se dice en estos casos Ya vas a A muerte A lo que se dé ¿No? Entonces como estáis viendo La partida Prácticamente 154 A 114 Bastante Bastante Justito ¿Vale? Yo sabía que si la tiraba Pues posiblemente Pasaría algo al final Entonces pues bueno Algo así pasó Pero nada Ya lo veréis al final No quiero adelantar acontecimientos Ni resultados Ni nada ¿No? Entonces simplemente Como estáis viendo Pues sí La gente bastante escondía Ya no sé si llevaban ojo ciego O cosas así Sinceramente Me daba igual En esos momentos Eh Que dicen Mira es que estaban Estaban ahí Mira este estaba ahí tirado Totalmente Entonces bueno Simplemente deciros Eso es una muy buena MOAB Me ha parecido conveniente Pues cambiar un poquito ¿No? Que no sea a lo mejor Pues tanto especialista ¿No? Aunque sea Como sabéis Con armas diferentes Y todo eso Pero No sé Ha sido una cosa Que me ha salido de mí mismo He visto Hostia Si está el mismo Al número 30 Digo pues No sé Estaba mirando En las que tengo por ahí Grabadas Y he dicho Este pues mira Esta de asalto ¿No? Simplemente Por cambiar un poquito ¿No? Hacerlo diferente Ya sea para vosotros También para mí Ya se sabe que Pues no lo mismo Comentar una Una MOAB con asalto Que una MOAB Con Con especialista Normalmente Las MOAB con asalto Suelen ser un pelín Más lentas ¿Vale? Porque ya sabéis que Pues no tenéis Todas las ventajas Etcétera Etcétera ¿No? Pero bueno Dentro de lo que cabe Esta MOAB es bastante rápida Vais a ver que ahora Le cojo un respawn Bastante extraño Porque como os he dicho En este mapa He jugado bastante Bastante poco Entonces bueno Entonces estáis viendo ¿No? Ese me salva El del Predator Me salva ahí De dos sin streaming Si no Pues me hubiesen matado Seguro ¿Vale? Y de cero Bueno Yo tenía la bandera De alfa ¿Vale? Yo sé que están naciendo En el lado derecho ¿Vale? Y yo me acerqué Hacia ese lado ¿Vale? Lo que no pensé Es que ellos Me iban a seguir Seguir naciendo ahí ¿Vale? Donde estaba este tío allí Yo en este momento Yo pensé Bueno En cualquier momento Me nacerán detrás ¿Vale? Que sí Como estáis viendo En el radar ¿Vale? Ahí tengo un triángulo Ahora que ha entrado En alfa ¿No? Pero yo no pensé Que me fuesen a nacer Aquí delante de mi cara ¿Vale? Tampoco pensé Porque si yo voy a pensar Que por ejemplo Ahora cuando vais a ver Que me dan el misil predictor Que si Aquí me parece que me lo dan Aquí Si lo llego a saber No lo tiro Porque si no llego a tirar Este misil predictor Me hubiese dado tiempo A tirar la MOAB ¿Vale? Aquí ya os lo digo ¿Vale? No me dio tiempo Salió la cuenta atrás ¿Ves? Si no me hubiese quedado Ese Cuatro o cinco segundos ahí Me hubiese dado tiempo A tirar la MOAB ¿Vale? Porque fueron por Por segundos la tiro Pero no llega a explotar Porque acaba la partida Antes Simplemente Ese pelín detalle Pero bueno Espero que os haya gustado La partida Que la votéis Que la comentéis Un 55 a 4 ¿Vale? Una MOAB Con asalto En menos de tres minutos y medio Creo que es bastante Bastante rápida Y nada Pues lo he dicho Que la votéis La comentéis Y nos vemos en el próximo capítulo Chao Y nos vemos en el próximo capítulo